El robot de Zack Tráelo hacia aquí, Zack. Hacia mí. ¿Vienes, Zebrator? No me acuerdo de cómo se hacía para avanzar. Mueve la palanca hacia arriba. ¿Cómo se llama, señor robot? Me llamo Zebrator y soy el mejor. Me llamo Zebrator y soy el mejor. Me llamo Zebrator y soy el mejor. ¡Eh, Zebrator! ¿Te apetece jugar al fútbol? ¡Bah! Este no es. Pues sí que eres el mejor, Zebrator. No lo he hecho a propósito. Quería darle una patada a la pelota. Creo que es ese botón. ¡Sí! ¡Gol! Muy buena, Zack. ¿Y si hacemos una pista de obstáculos? ¡Oh, sí! ¡Qué buena idea! ¡Sí! ¡Allá vamos! ¡Oh, no tenía que hacer eso! Creo que el control remoto está estropeado. Lo que pasa es que tienes que practicar un poco más. A ver, déjame probar a mí. ¡Vaya! No sabía que Zebrator podía hacer todo eso. ¡Y puede hacer más cosas incluso! ¡Zoo, no tan rápido! ¡Más despacio! ¡Oh, no! Creo que el control remoto sí se ha estropeado. ¡Cuidado, Pock! ¡Zoo, la pared! ¡Oh, Zebrator! Lo siento, Zack. No es culpa tuya. Es de Zebrator. Hace lo que le da la gana a Sue. No te preocupes. Lo arreglaremos. ¡No, Pock! No puedes jugar con esto. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, no! Ahora Zebrator está todo mezclado. No te preocupes. ¡Zoo, el constructor de robots lo arreglará! ¡Tarán! ¡Tarán! Me parece que Zebrator no ha quedado muy bien. No, es cierto. Me habré equivocado en algo. ¡Lo intentaré otra vez! ¡Ya tiene mejor aspecto! ¡Sí! ¡Zebrator ha vuelto! ¡Zebrator! ¡Despierta! Lo siento, Zack. Me parece que al final no lo he arreglado. ¡Le pediremos ayuda al abuelo! ¡Abuelo! ¡Abuelo! ¿Puedes arreglar a Zebrator y el control remoto? Verás, ya no se mueve. ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! No tiene muy buen aspecto. Pero a ver qué podemos hacer. ¡Ah! ¡Oh! ¡Pinta bien! Oh, vaya. Lo siento, niños. He hecho todo lo que he podido. Zack, me temo que tu Zebrator se ha roto. ¡Pobre Zebrator! El problema es que no era muy resistente. Cuando yo tenía vuestra edad, los juguetes se rompían mucho menos y los robots ni se habían inventado. Abuelo, ¿y con qué jugabas cuando eras pequeño? Yo-yos, hula-hops, marionetas, ese tipo de cosas. ¿Qué es una marioneta? Oh, una marioneta es un títere. Es como una muñeca con cuerdas atadas a los brazos, piernas y cabeza para poder manejarla. Ya que Zebrator está roto, podríamos convertirlo en una marioneta. Oh, sí, claro. Es una idea magnífica, Sue. Zack, Zebrator volverá a moverse. Lo primero que necesitamos es una cuerda. Seguro que la abuela tiene lo que necesitamos. Abuela, ¿me prestas un ovillo de lana, por favor? ¿Lana? ¿Ahora te ha dado por la calceta, Sue? No, es que queremos convertir a Zebrator en una marioneta. Ajá. Cóge la que quieras, hijo. ¡Este! Ya tenemos lo que necesitamos, así que a trabajar. ¡Ya está! ¡Sí! ¿Y ahora qué hacemos? Hay que atar todas las cuerdas a una madera para controlarla. A ver si encontramos algo en la cocina. Normalmente se utiliza una cruz de madera. Así que tenemos que encontrar algo que se le parezca. ¿Qué tal esto? Ah, lo siento, Zack. Demasiado grandes. ¿Y esto qué te parece? Sí, esto debería servir. ¡Listo! ¡Una marioneta, Zebrator, lista para actuar! ¡Prom, pom, pom, pom! ¡Prom, pom, pom, pom! ¡Prom, pom, pom! ¡Prom, pom, pom! ¡Prom, pom, pom! ¡Te toca, Zack! Zebrator es mucho más divertido como marioneta. Ya no hay que usar el control remoto. Ahora ya hace todo lo que yo quiero. Y no hay peligro de equivocarse. Prueba tú, Sue. Gracias, Zack. Me llamo Zebrator y soy el mejor. Imitas muy bien la voz de Zebrator. Soy el mejor. Me llamo Zebrator y soy el mejor. Vengo del planeta Thor. ¿Y qué estás haciendo en la Tierra, Zebrator? No puedo decirlo. Es una misión secreta. ¿Convertimos a otros juguetes en marionetas para jugar con Zebrator? Buena idea, Zack. ¿Qué estás haciendo aquí? Mis piratas y yo hemos venido a abordar tu nave, robot. Oh, no. De eso nada. Oh, sí. De eso todo. Mis hombres y yo nos haremos con tu cohete. Nunca atravesaréis su campo de fuerza. Nave espacial, regresar a Zark. Yo soy su piloto y ahora regresaré a Zark. Iremos también a por tu planeta. ¡El primero que llegue a mi nave, gana! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Oh, no! ¡Uf! Está bien. No ha pasado nada. No os preocupéis. Las marionetas somos irrompibles. ¡Belblos! ¡Belblos! ¿Qué es lo que nos da? ¡Belblos! ¡Belblos!